De mi lado no se aleja la ilusión de aquel amor Que ha dejado con mi quefa a mi pobre corazón Juguete del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón Eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón Te dejaste un botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón Te fuiste del jardín, borraste mi ilusión, mujer sin corazón Consagraste tus labios al beso y al cual me has engaño Al momento que dices te amo, también dices te odio Mas si vuelves amor ya no me encontrarás, mujer puro y tu traición Lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón De mi lado no se aleja la ilusión de aquel amor Que ha dejado con mi quefa a mi pobre corazón Juguete del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón Eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón De mi jardín botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón Te fuiste del jardín, borraste mi ilusión, mujer sin corazón Consagraste tus labios al beso y al cual me has engaño Al momento que dices te amo, también dices te odio Mas si vuelves amor ya no me encontrarás, mujer puro y tu traición Lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón Música 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 Música